Bueno y finalmente queríamos hacer una mención especial a la persona que siempre ha estado detrás de la cámara por su chococharla, por las puertas de esos despachos que son como una entrada al mundo de Narnia, por ser la más youtuber de tomates y por muchísimas cosas más, al igual que nosotros este año se gradúa así que queríamos tener un detallito con ella. Le hemos visto una banda para Marius. ¿Qué pone? ¡Al revés! ¡Al revés! Bueno, bueno, bueno... ¿Sí pone? Mejor tetuliana y fotógrafa. ¡Olé! ¡Olé! La llevaré el corazón, ¿eh? Me la putré. Y mañana voy al instituto con la baja, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!